bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a romper cerebro así como lo mencionamos en cada vídeo de asesoría educativa el día de ahora volvemos a lo que es el área de la física pues por ahí hoy se ha puesto muy en boga lo que es los youtubers pues vamos a hacer algo en relación a eso a veces hay malas digamos que a veces podemos confundir algunos criterios pero hay que tener claro que todos los youtubers independientemente del tema del área donde se enfoquen todos tienen el mismo valor recuerden que todos nos esforzamos por igual todos hacemos las cosas damos lo más que se puede por tal de que nuestros canales salgan adelante y pues para que vean de que los los canales de youtube en el salvador específicamente también nos nos enfocamos a temáticas que todo salvadoreño puede interesarse en esto pues en mi caso o en nuestro caso o como canal ph pues nos identificamos por aquellos usuarios que tenemos seguidores que tenemos que nos digamos nos apoyan en cada uno de los vídeos que desarrollamos pero volviendo a la temática de en este vídeo pues hablando de eso vamos a hablar de un tema que me apasiona mucho mucho que es en el área de la física vamos a ver lo que es relatividad a partir de las teorías de albert einstein pues el día de ahora vamos a ver un tema que incluso a nivel físico genera mucha controversia dudas podemos llevarlo a los a los niveles de grado dificultad que queramos pero vamos a tratarlo de explicar de una manera matemática más sencilla de qué estamos hablando pues el día de ahora vamos a abordar el tema nos vamos a algunos escuchados del famoso efecto Doppler que sucede mucho en el caso de las ondas de sonido pues ahora vamos a verlo desde el punto de vista de la relatividad relativista o sea que vamos a hablar de qué del efecto Doppler gravitacional ese es el tema del día de ahora es un tema muy interesante donde vamos a demostrar matemáticamente cómo se calcula ese cambio que se da dentro de la luz desde el punto de vista de la relatividad acordemos que desde el punto de la relatividad este el espacio tiempo es lo que de alguna manera incide en todos los efectos que se dan en el macrocosmos o en las mediciones grandes vean como lo que sucede en nuestro espacio así que para no hablar mucho vámonos con el vídeo bueno ya en pantalla pueden ver el efecto pre gravitacional vamos a hacer varias consideraciones vamos a partir de este hecho vamos a analizar el espacio tiempo estático basados en un sistema de coordenadas por ejemplo una temporal que lo vamos a definir con la letra t y tres especiales que lo vamos a definir que son respecto a la posición como x elevado además de asumir que la métrica vamos a asumir una métrica porque la métrica nos ayuda mucho en el análisis matemático que ya lo hemos visto también esta métrica que depende del espacio tiempo pero no está relacionado o de alguna forma a lo que es el tiempo a partir de esto podemos definir la métrica estática de la siguiente forma este es una representación dentro del espacio un diferencial el segundo diferencial digamos de la métrica en relación a un elemento en el espacio por el diferencial del tiempo menos la métrica la métrica esto ya va en relación al al plano cartesial o al plano pero deja el plano que en el cual estamos viendo lo que dice que utilizamos un plano de tres dimensiones para el análisis de este valor de su diferencial respecto a esa posición en los dos ejes cartesial ahora si tenemos dos observadores vamos a plantear esto que existen dos observadores al cual vamos a identificar como un emisor lo vamos a representar con la letra E y a la vez va a haber un receptor que lo vamos a dar con la letra R estos estos dos observadores van a tener definido las líneas del universo para cada uno de ellos lo cual lo vamos a representar de la siguiente forma que son estos espacios el emisor igual vamos a manejar de esta forma y la del receptor lo vamos a representar de esta forma y la del receptor lo vamos a representar de esta forma que es igual lo que cambia es el espectro de representación cambio estoy ahorita como definiendo las bases en las cuales vamos a hacer la medición completa esto va a estar siempre en función de aquí tenemos esa valorización ahora estas líneas del universo nos van a ayudar a a representar un intervalo entre dos emisiones o sea que desde el emisor hasta el receptor podemos establecer una emisión de señal por ejemplo en el caso del receptor el intervalo entre esas dos emisiones lo podíamos representar de la siguiente forma el diferencial de esa emisión al cuadrado estamos tomando si se fijan la métrica estática como base se ve igual a la métrica del espacio del emisor sobre el diferencial con respecto al tiempo del emisor con respecto al tiempo para el caso de esto sería para el emisor para el receptor sería muy parecido con la única diferencia que vamos a considerar el factor de dilatación temporal que eso ya aplica para el caso del receptor o sea eso hay que diferenciarlo no van a ser iguales entonces quedaría para el caso del receptor el receptor es igual al factor de dilatación por el diferencial por el diferencial por el diferencial en relación al emisor cuadrado y eso es igual a la métrica de tiempo en relación al receptor por el diferencial del tiempo cuadrado aquí ya tenemos de alguna forma representado el caso de lo que son las emisiones de señal ya tanto para el emisor como para el receptor ahora esto este factor de dilatación temporal lo podemos representar de la siguiente forma sería igual a la relación de la métrica del receptor respecto respecto a la métrica del emisor y esto es algo muy importante dentro de la medición ya que lo estamos viendo como una señal ahora como como toda señal ese es lo bueno desde el punto relativista también lo vemos como una señal podemos representar su periodo de la siguiente forma para el caso del receptor el periodo sería igual al periodo del emisor multiplicado y aquí es donde se considera lo que es el factor de dilatación temporal ya que consideramos de que tienen la misma correlación sería caso la métrica tiempo y quién del receptor respecto a la métrica del emisor y si tiene periodo a la vez tendría que tener una frecuencia lo vamos a representar acá entonces la frecuencia o su frecuencia la frecuencia del receptor debería ser igual a la frecuencia del emisor sabrán que como la frecuencia es 1 sobre t va a cambiar esta relación que hemos hecho acá o sea como numerador quedaría la métrica relacionada al emisor dividido entre la métrica entre la métrica relacionada al ejército ven como va tomando forma y vamos vamos este construyendo en base a una consideración como señal por lo que para este caso esto va a funcionar si y solo si por ejemplo la métrica la métrica de la del receptor es menor que la métrica del emisor y si este es cierto entonces lo que lo que estamos considerando es el hecho de que la frecuencia del receptor debería de ser menor a la frecuencia del emisor ojo esto de alguna forma decide ya que por ejemplo un rayo de luz se pierde energía al salir del potencial gravitacional con esta consideración podemos definirlo y eso le genera un corrimiento al rojo tal como se ha definido en algunos experimentos ya que la longitud de onda de alguna forma se incrementa ese incremento es lo que nosotros le llamamos parte de la dilatación gravitacional ahora basado en estos cálculos del efecto Doppler porque esto es el famoso efecto Doppler que ya como lo mencionaba antes lo realizamos en una en uno de los videos anteriores que por cierto vuelvo a aclarar lo vamos a compartir para que se recuerden lo que hicimos en su momento basado en el principio de equivalencia ahora hemos considerado si se fijaron analizándolo desde lo que es el es las coordenadas temporal para este caso ahora vamos a asignar el espacio el espacio tiempo estático lo que se le llama el potencial neutoniano ese lo representamos de la siguiente forma creo que algunos de ustedes se recuerdan es esta esta tiene una relación a los componentes de la métrica de cual métrica de la que hemos estado midiendo y hemos traído por lo menos durante este video esta métrica que también es la métrica este que hemos utilizado en otras medicinas ahora con esto podemos definir que por ejemplo el período periodo periodo perdón aquí bueno se entiende el período del receptor va a ser aproximadamente igual al período del emisor solo que ahora vamos a hacer una sustitución considerando el potencial neutro neutoniano que sería uno más dos por el potencial neutoniano del receptor dividido entre uno más dos veces el potencial neutoniano del emisor es decir ya con esto entonces que el período del receptor es aproximadamente igual al período del emisor multiplicado por uno más lo que es lo que es el potencial neutoniano lo que es el potencial de la del receptor menos del emisor y ya estamos considerando los aspectos relacionados por lo menos en este vídeo por lo que para una frecuencia ya en el caso de la frecuencia lo vamos a establecer aquí lo vamos a definirlo solamente en este la frecuencia la frecuencia del receptor debería ser igual a la frecuencia del emisor multiplicado uno menos la velocidad y uno más la velocidad o sea que lo que hemos considerado es que para el efecto doppler este es un efecto el efecto doppler adicional al efecto doppler gravitacional considerando una velocidad una velocidad v de dentro del espacio donde esta señal se está moviendo y esto es lo que al final vamos a conocer como el efecto doppler gravitacional pero esto es complementario y no solo complementario sino que de alguna forma esto compensa al efecto doppler gravitacional que habíamos definido anteriormente bueno matemáticamente logramos demostrar como calcular por ejemplo los factores que inciden dentro del cálculo del efecto doppler que sucede en la luz bajo los cambios que genera el espacio-tiempo desde el punto de vista relativista acordémonos de que todo puede cambiar de acuerdo a digamos a las condiciones que tiene el espacio eso me afecta en tanto a las dimensiones que podemos ver entre dimensiones y el tiempo que es al final digamos todos los los elementos que nosotros en nuestro sentido podemos medir palpar y que son conceptos muy muy importantes en el análisis relativista así que si les gusta el vídeo por favor no olviden suscribirse compartirlo con otras personas que nosotros como canal ph pues tratamos de hacer cosas muy 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 diferentes nos hemos adentrado a varios temas entre ellos pues el área educativa es una de las que nos gusta mucho porque tenemos esa pasión como el vídeo enseñar tratamos de mostrar que el conocimiento es para todos estamos cerrados en una línea eso nos ayuda a trabajar de una manera más libre en el sentido de que no estamos atados a que vamos a trabajar sobre esto sobre qué sino que hablamos de tema general y entonces tratamos de cubrir las necesidades para aquellos que nos siguen y disfrutan de lo que hacemos como canal ph así que como les digo no olviden suscribirse darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los vídeos que hacemos semana a semana como canal ph tratamos de complacer en lo que son asesoría empresarial asesoría educativa con ese la cuestión de turismo el seguimiento a lugares del país que tenemos un país muy muy bonito aparte de eso con las aventuras de santiaguito y sus ocurrencias y creatividad y también de rubén alejandro en el caso de los vídeos así que de mi parte agradecerles nuevamente y nos vemos en un próximo vídeo y